Muy buenos días a nuestra gente de las redes sociales, Dayana Costa con ustedes. En estos momentos nos encontramos en el centro de vacunación del Hospital Santo Socorro. Como pueden observar en las imágenes, los centros siguen abarrotados de personas que van a buscar la vacuna contra la disteria. Niños de diversas edades, adultos, pues van a buscar la vacuna.